La vida no me importa Pues solo me ha dado traiciones y envidias Yo sé que todo es falso Que amor y amistad son tan solo mentiras Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si debo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida